Coincidiendo con la celebración mañana, día 21 de marzo, de lo que en el año 1971 se denominó como Día Forestal Mundial por la FAO, y desde el 2013, lo que se conmemora es el Día Internacional de los Bosques, vamos a realizar una plantación de árboles con el Colegio Acel, dentro de las actividades que venimos desarrollando en el área de medioambiente, siempre para compaginar lo que es la educación ambiental con la protección de nuestro entorno y con la plantación de árboles, y qué mejor fecha para hacerlo, precisamente, que con la conmemoración de este Día Mundial de los Bosques. La plantación la vamos a realizar el jueves, día 22 de marzo, aproximadamente sobre las 11 de la mañana. También os invito a que, si queréis, mañana participar en la misma y tomar imágenes, vayáis al lugar de la plantación, que va a ser en la Puerta Verde de Linares, concretamente en el cruce, cerca de la rotonda que nos lleva a la Garza, desde la carretera de la Fernandina. Como digo, esto es una colaboración que vamos a hacer con el Colegio Acel, dentro de lo que ellos están celebrando su primera jornada de educación ambiental, que no solamente se lleva a cabo esta plantación, sino otra serie de actividades más teóricas, también, dentro del propio colegio. Van a participar 50 niños y niñas, entre 12 y 13 años, pertenecientes al segundo y al cuarto de la ESO, y la intención es plantar una serie de árboles y arbustos autóctonos, para lo cual Oscar se ha sido el encargado de conseguir estas plantas a través de la Consejería de Medio Ambiente. Concretamente van a ser 50 especies de árboles y 100 especies de arbustos, entre los que destacamos encina, adelfa, retama, cantueso y tomillo, estas dos últimas plantas aromáticas. Decir que en esta plantación, además del Colegio Acel y del Ayuntamiento de Linares, participa también o patrocina también, de alguna forma, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, a través de la adquisición de esos árboles. Lo que esperamos es que mañana, pasado mañana, el día 22, sea una jornada lúdica en la que los escolares aprendan a plantar un árbol. Y lo que también pretendemos, precisamente, es que esos escolares que van a plantar ese árbol, en definitiva, sean los que cuiden de él, a través de una serie de actividades que va a seguir desarrollando el Colegio Acel, para que en determinadas épocas vayan a regar esos árboles y vean cómo van creciendo los mismos a lo largo del tiempo. Se va a dotar también de protectores a los árboles para que no haya problemas con que el ganado pueda comerse los plantones jóvenes. Es un proyecto un poco más grande, que engloba muchas actuaciones. Esta sería una primera intervención. Entonces, queremos que esto se mantenga en el tiempo y hacer un proyecto a medio y largo plazo. Y, bueno, con otras ideas, como, por ejemplo, queremos hacer en el colegio un semillero para tener las plantas y poder implicar a los niños, desde que son pequeños, de infantil, primaria, en la plantación de los árboles. Y, conforme ellos vayan pasando por los distintos cursos, pues que vayan pasando por distintas actividades con las que vamos a englobar este proyecto. Entonces, bueno, el día 22 lo iniciamos con esta primera intervención. Agradecemos al Ayuntamiento y al Consejo de Medio Ambiente la ayuda que nos ha prestado y la colaboración. Y, bueno, pues esperamos que sirva para lo que queramos, que es mejorar nuestro entorno y que los niños aprendan a valorarlo y a respetarlo. Es la razón que a mí me gusta mucho por la que hemos tomado esta iniciativa con el colegio. Hace varios años el colegio lleva a cabo un proyecto de sensibilización medioambiental desde hace varios años. Y a mí me han invitado, estos años anteriores, a dar una charla allí a los alumnos sobre reforestación y sobre la importancia de los bosques, de los árboles en nuestro entorno. Y el año pasado les lancé un órdago a los alumnos y les dije que hablábamos mucho, pero hacíamos poco. Entonces, que había que ir al campo y había que hacer lo que hablábamos en aquellas charlas. Y, bueno, ha sido una satisfacción enorme cuando me han devuelto el órdago y me han dicho que venga, que vamos, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso fue una cicata importante a la hora de, junto con el colegio, decir vamos para adelante con esto, ¿no? Entonces, yo entiendo que yo, que hablamos de colegio, hablamos de administración pública y yo, que, digamos, soy empresa, yo entiendo que las empresas tenemos que estar concienciadas y sensibilizadas, todas, en estas actividades, porque si no lo hacemos, la verdad es que estamos sembrando en baldío. Y es muy importante, a todos los efectos, que todos los sectores, digamos, nos involucremos en esto, ¿no? Y esa ha sido la razón por la que hemos empujado un poquito también, junto con el colegio y el ayuntamiento y la consejería, ¿no?, en hacer esto. Pero, de verdad, sobre todo me quedo con que me hayan devuelto la pedrada que yo le solté el año pasado. Y, bueno, felicitar en este caso a los alumnos por esa iniciativa que han tenido, ¿no?, de devolverme. Me ha sorprendido gratamente y en esto estamos.